Un hombre fue capturado en jurisdicción del Corregimiento de Patillal, jurisdicción de Bayudupar, conocido con el alias del Diablo. El Diablo de Patillal, esta persona se llama Iván José Oñate. Iván José Oñate está siendo señalado de haber abusado cuando menos de seis niños menores de edad. A los niños cuyas edades oscilan entre los 6 y los 13 años, al parecer los esperaba en un camino y los llevaba para una zona boscosa, donde los sometía a su voluntad y los abusaba sexualmente según las denuncias. Las investigaciones indican que un tío de una de las víctimas observó que algo estaba pasando con el hombre y comenzó a vigilarlo. Fue así como descubrió que llevó a una niña al lugar. Ante lo sucedido, les contó a los vecinos quienes de inmediato esperaron para sorprenderlo en flagrancia cuando quisiera volver a abusar de algún menor, pero ante los golpes a los que lo sometieron, huyó. Estas seis noticias se logran asociar, como se pone en evidencia la situación, un familiar de uno de estos menores víctimas advierte alguna situación sospechosa, contextualiza a los otros miembros de la comunidad, le hacen de alguna manera un seguimiento a este abusador, finalmente se pone, quien finalmente se pone en evidencia, ellos incluso lo logran, lo alcanzan a agredir y este emprende la huida. Las madres acudieron con sus hijos a interponer las denuncias para que fueran valorados por el Instituto Nacional de Medicina Legal, por lo que un juez avaló la solicitud de la orden de captura. Las capturas se materializan por parte de los miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía en apoyo con nuestro Ejército Nacional, con gaulas específicamente del Ejército. Iván José Oñate, al es el diablo hepatial, aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y fue cobijado con detención intramural. Valle del Par es Festival, Canal CNC, el canal del festival. Con el auspicio de Aducesar, defendemos la educación pública y los intereses del Magisterio. Institución Educativa Francisco Molina Sánchez y su rector Pablo Celestino Torres saludan a propios y visitantes en este Festival Vallenato. Educación y Trabajo Central Unitaria de Trabajadores CUL, Subdirectiva Cesar, te invita a participar del paro del 25 de abril. Estamos invitando a todos los vallenatos cesarenses y colombianos a que participen este 25 de abril en la gran movilización de todos los colombianos en contra de las políticas del gobierno de Duque, en contra de la privatización de las empresas, en contra de los impuestos, y en contra también de todas las reformas pensionales y reformas laborales que este gobierno pretende realizar. Todos a la calle el 25 de abril. Valle del Par es Festival, Canal CNC, el canal del festival.